Un eclipse de sol y de luna es siempre un espectáculo maravilloso y la explicación es enormemente sencilla. Puesto que la Tierra está en medio del espacio iluminada por el Sol, detrás de la Tierra habrá sombra. Y como la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra en un mes, también cuando se ponga justamente entre la Tierra y el Sol, dejará la sombra de la Luna una marca en la Tierra. Eso es un eclipse de Sol que va desplazándose. Aproximadamente medio mes después, la Luna entra en la sombra de la Tierra y se produce un eclipse de Luna. ¿Por qué no lo hay todos los años? Bueno, pues porque resulta que la órbita de la Luna está inclinada y entonces lo normal es que la Luna pase por encima de la Tierra y por debajo de la Tierra y no se produce eclipse. ¿Bien? ¿Por qué se ven más eclipses de Luna que de Sol? Está muy claro. Cuando la Luna se mete en la sombra de la Tierra, todos los habitantes de la mitad de la Tierra que es de noche pueden verlo. En cambio, el eclipse de Sol, hemos visto antes, que solamente lo verán los habitantes de la Tierra que estén en esa sombra del Sol, que es más pequeña que la que vemos porque el modelo no está escala. Aunque lo que es verdaderamente impresionante es ver un eclipse total de Sol. Merece la pena verlo una vez en la vida por lo menos porque en pleno día se hace de noche y aparecen las estrellas y los planetas. Claro que habrá que viajar hacia donde se produzca el eclipse de Sol o bien esperar a que pase por su ciudad. Tenemos en Andalucía una oportunidad en el año 2027 en que tendremos un eclipse total de Sol que pasará por Cádiz. Anótenlo en su agenda para esa fecha. No se lo pierdan.